Porque a nadie le puede pasar por la cabeza que un batallón o equipo que logró armar un plan para quitarle con éxito la vida a un mandatario no iba a tener un plan de escape. Es evidente que si los arrestaron o capturaron horas después del hecho es porque la segunda parte del plan no necesariamente falló. ¡No! Vamos a compartir con ustedes dos versiones de lo que pasó en Haití. Una que es la oficial y hay otra versión extraoficial que explica algunos de los cabos sueltos que no ha podido esclarecer la versión que está manejando el gobierno. Es muy importante decir que la versión oficial va de la mano de lo que le ha hecho saber al resto del mundo el periódico colombiano El Tiempo. Que inmediatamente se dijo que había colombianos, compatriotas involucrados en este hecho. Se pusieron en comunicación con la policía y con las autoridades que están investigando el tema. Pero justo antes de entrar con estos dos platos fuertes decirte que hay un elemento, digamos, un factor que se ha revelado y que concuerda en ambas versiones. Y es importante aclarar que no se trata de una conjetura, no es un análisis, sino que es un hecho que ha surgido y que cuando usted se entere de esto, porque lo voy a dejar para el final, esto va a hacer que se piense en muchas cosas. Pero justo antes quiero exhortarte a que si no te has suscrito, lo hagas, actives la campanita y compartas estos contenidos para hacer que impolíticamente correcto un proyecto que no tiene financiamiento político, que no tiene financiamiento empresarial, siga adelante, crezca, se desarrolle y que siga brindando versiones de los hechos cercanas a la realidad. Porque no tiene compromiso con ninguno de los agentes que suelen retorcerla y alejarla de ti. Lo que sigue es el relato de la versión oficial que da a conocer el periódico colombiano El Tiempo a todo el resto de América Latina. En efecto, sí había mercenarios colombianos metidos o involucrados en esto, pero la palabra mercenarios como que en lo particular quizás no sea el término más idóneo, en el sentido de que se trata de oficiales y ex oficiales del ejército colombiano, uno de ellos que es el protagonista de todo, porque es en torno a quien ha comenzado a girar el resto de la trama. Es Manuel Antonio Grosso Guarín, Manuel Antonio Grosso Guarín, este oficial del ejército colombiano que había recibido, y este dato quizás a mucha gente le interese, había recibido entrenamiento antiterrorismo en Estados Unidos, aunque no es un caso, digamos, peculiar o especial, porque hay que recordar que fruto de los acuerdos que tiene Estados Unidos con Colombia, a raíz de la problemática con las guerrillas, el tema del tráfico de sustancias ilícitas, pues muchos oficiales colombianos reciben ese tipo de entrenamiento. Pero un dato que nos compete a nosotros como país es que Manuel Antonio Grosso Guarín estuvo en República Dominicana, incluso estuvo en el Faro a Colón, tirándose fotos, la subió a sus redes sociales y andaba con otros compatriotas. Según se reveló, y oigan este dato, ellos se fueron de Punta Cana hacia Haití, y en Haití tenían al menos tres meses. Oigan este último dato, esta gente tenían al menos tres meses en Haití, y en ese interés no de tiempo, habían hecho turismo en República Dominicana, es decir, que vieron aquí, Punta Cana, hasta el Faro a Colón llegaron a ir. Una vez en Haití, pues supuestamente estaban alojados en viviendas en el entorno de donde vivía el mandatario, y este último dato me es un poco, digamos que me es un poco difícil de creer, porque Juvenel Moisés durante todo este tiempo ha sido víctima de distintos intentos de, digamos, de atentados contra su vida. Y me parece que tener a personas de test blanca visibles en el entorno iba a ser un dato que al menos la seguridad del mandatario no podía pasar por alto. Ahora bien, la razón por la cual ellos fueron capturados tan fácilmente luego de que se dio el hecho, es que ellos se habían mantenido merodeando en las cercanías del lugar del crimen, pero no se logra explicar en la versión oficial la necesidad de mantenerse merodeando en el lugar del crimen. Eso es un factor que se esclarece o que se trata de explicar en la versión alterna. Ahora, cuando usted le aplica la lógica del análisis y da por buena y válida la versión oficial, tenemos entonces que concluir que lo que ocurrió fue que inmediatamente culminó el hecho, se dejaron o se soltaron en banda, como se dice en República Dominicana. Porque a nadie le puede pasar por la cabeza que un batallón o equipo que logró armar un plan para quitarle con éxito la vida a un mandatario no iba a tener un plan de escape. Es evidente que si los arrestaron o capturaron horas después del hecho, es porque la segunda parte del plan no necesariamente falló. No, ahí no hubo fallo. Lo que ocurrió es que la logística de escape nunca le cumplió. Y ya esta es la parte de nuestro análisis. Es decir, a ellos se les ayudó hasta el punto en el cual lograron su objetivo, que no era otro más que quitarle la vida a Juvenil Moisés. Pero inmediatamente cumplieron con eso. Ya lo que operaba era dejarlos a la suerte, dejarlos al destino. No fue que hubo un fallo, señores, en el plan de escape. Y con esto estoy explicando, dentro de la versión oficial, por qué fueron tan fácilmente capturados. Lo que ocurrió fue que fueron traicionados. Así de simple. Ahora vamos a la versión extraoficial que explica misterios como el siguiente. ¿Cómo logró preservar la vida la primera dama? ¿Quién la llevó a un hospital o una clínica? ¿Y por qué? Oigan esta pregunta que voy a hacer. ¿Y por qué hay un desfase entre la hora en que se declaró el fallecimiento de Juvenil Moisés y la hora en la cual ustedes ven en pantalla a la que supuestamente llegaron los mercenarios? Es decir, Juvenil Moisés falleció a las 1 de la mañana. Y en el video que se ha hecho viral, vemos que los mercenarios están fuera de la casa a las 2 de la mañana. Es decir, que si compaginamos ambas cosas, ellos habrían llegado una hora después del fallecimiento de Juvenil Moisés. Claro, usted podría decir con toda la razón del mundo que esa fílmica se corresponde con la salida de ellos del lugar de los hechos. Pero caramba, vamos con la versión extraoficial y repito el dato que voy a dar al final que se reveló en las investigaciones de las autoridades y que es algo que deja mucho, mucho que desear. Y para que usted también ponga a volar su imaginación sobre algo fáctico. Es decir, algo que realmente ocurrió y que se ha descubierto dentro de esta investigación. Si ya has decidido comenzar tu propio proyecto empresarial, tu pequeña y mediana empresa y ya tienes resuelto lo de la contabilidad, lo de los impuestos, hay una pata que te falta. Y es la seguridad jurídica de la misma. Porque en Buen Dominicano tú nunca sabes cuándo te pueden armar un cambalache. Usualmente esto representa cierta carga en el presupuesto de las pequeñas y medianas empresas. Pero Ceprojur, anota y oye este nombre. Ceprojur, firma especializada en la consultoría y asesoría jurídica para pequeñas, medianas y grandes empresas, ha creado un plan para que tú puedas disfrutar de ese tipo de servicios que garantizan la seguridad jurídica de tu empresa en cualquier terreno y que al mismo tiempo no sea una carga para tu presupuesto. Si vas a ser ferido por impolíticamente correcto, tendrás un 10% de descuento adicional al 20% que ya ellos tienen sobre todo tipo de igualas disponibles en el mercado para las empresas que necesitan tener a mano el tema del derecho corporativo asegurado. Protege tus intereses, protégete tú con Ceprojur. La versión alterna del hecho, y esto es algo que digamos es como de novela, da cuenta de que a raíz de los tantos atentados o intentos de atentados que había sido víctima Juvenil Moisés, el gobierno habría, digamos, se había visto en la necesidad de contratar a un cuerpo de seguridad externo a la seguridad oficial con la que contaba el presidente y amén de la seguridad que le pudiese brindar la policía. Es bueno que usted sepa que en Haití, así como en República Dominicana, tenemos el negocio de las bancas de apuesta y así como tenemos la realidad de que los empresarios contribuyen al sistema político con dinero, ¿no?, para apoyar a tal o cual candidato, senador, diputado, presidente. En Haití tenemos la muy oscura realidad de que son esas gangas que participan en negocios violentos las que financian a partidos y que al mismo tiempo esas gangas son robustecidas económicamente por partidos y empresarios cuando quieren armar un clima de inestabilidad social. Es decir, que en Haití hay estructurada toda una mafia del capitalismo de la violencia. Oigan esa frase que podría ser hasta, digamos, un neologismo, si cabe el término en el caso de frases. Toda una mafia estructurada en torno al capitalismo de la violencia. Y es por eso que es tan difícil erradicar a las gangas de Haití porque están enquistadas con el mismo sistema político. Ellas financian a estos políticos con el dinero que obtienen de los secuestros de gerentes corporativos. Pero a su vez, los políticos les pagan dinero también para que hagan desórdenes puntuales cuando se quiera calentar a un presidente, a un alcalde, etc. Entonces, Jubané Moisés se vio en la necesidad de contratar a un escuadrón profesional paralelo para reforzar su seguridad. Eso explicaría sobre la base de que estos elementos acusados de no son más que todo lo contrario. Es decir, un batallón que fue llamado, oigan esto, al lugar de los hechos, tras el incidente, tras escucharse los tiros, ellos llegan, según el video que está corriendo, a las dos de la mañana. La versión oficial dice que Jubané Moisés perdió la vida a las una de la mañana. Ese desfase de una hora queda explicado con esa versión. Ellos llegaron a socorrer al presidente. Y cuando llegaron al lugar de los hechos, este ya estaba herido, herido ya a nivel mortal. Son ellos, supuestamente, dentro de esta versión, los que se encargan de llevar a la primera dama al hospital. Pero también esta versión explica por qué ellos fueron tan fácilmente capturados junto a los guías haitianos. Simplemente estaban merodeando el entorno en busca de los posibles responsables del hecho. Pero horas después se percatan de que se les está adjudicando a ellos la responsabilidad del magnicidio. Y es ahí cuando deciden esconderse. Pero ya era muy tarde, porque la población estaba tras ellos. Y estaba tras ellos porque, y este es otro punto también esclarecedor, dentro de esa versión se habían distribuido fotos de estos señores. Lo cual ya da un indicio a sospecha de que fue un complot en el cual, en buen dominicano, para que usted me entienda, se metió al medio a estos mercenarios que habrían sido contratados por el gobierno, ¿no?, para supuestamente cuidar a Juvenel Moisés. Pero que terminaron siendo los tontos útiles, los conejillos de India, para llevarse de cuajo a Juvenel Moisés y tapar no solo la identidad del autor intelectual, sino también la identidad de quienes ejecutaron esa orden. Dentro de esa misma versión, hay una narrativa que cuenta de que lo que se iba a hacer era arrestar a Juvenel Moisés. Pero ese arresto lo que tenía como, digamos, como finalidad era protegerlo. Eso último ya es un poco, no sé, yo lo descartaría. Pero sí es interesante ver que esta versión explica uno de los hechos más enigmáticos hasta ahora. ¿Qué es la fácil captura de estos mercenarios? Varios de ellos ya murieron y hay por lo menos dos de los colombianos que están en manos de las autoridades. Pero sí es interesante que esta versión explique fácilmente por qué fueron capturados. Supuestamente estaban merodeando la zona. Cuando ellos se percatan de que son a quienes se les está acusando de, tratan en vano de ocultarse, porque ya es muy tarde. En la versión oficial, yo podría explicar por qué fueron capturados tan fácilmente, aludiendo al hecho de que quien les había prometido el escape, se cruzó de brazos y los dejó, los dejó, digamos, indefensos para que sean precisamente capturados, pero sabiendo que ellos no tenían conocimiento de la identidad de la persona que había pagado por sus servicios. Pero en esta otra versión estamos hablando de que ellos eran una especie de patrulla, por así decir, que habían sido contratados por el gobierno de manera externa. Ahora, ¿cuál es el dato revelador que las autoridades en Haití dieron a conocer y que da hasta grima? Estos elementos, mercenarios o no, responsables o no del hecho, estuvieron todo este tiempo alojados en una casa propiedad de Magali Habitán. ¿Y sabe usted quién es Magali Habitán? Esa señora es compañera de partido del fenecido Juvenel Moisés. O Juvenel Moisés, como sería la pronunciación correcta. Sí, usted ha escuchado bien. Magali Habitán era la propietaria de una vivienda en la cual, durante todo este tiempo, habrían estado alojados los mercenarios colombianos. A partir de esta revelación, comience usted a hacer otras conjeturas. Y les anuncio que en un próximo capítulo, que saldrá en el segundo canal de Aneo de Santos, vamos a hablar de por qué razón podría estar Martelí interesado en la desaparición física de Juvenel Moisés. Porque hay un dato que tiene que ver con un atentado o con un intento de atentado que se frustró hace tres semanas a quien iba a ser el sucesor político de Juvenel Moisés. Y lo que acaba de ocurrir podría estar vinculado de manera directa contra ese intento de atentado a este señor que hasta hace unos años era el brazo político de Michel Martelí. Pero que luego de Juvenel Moisés traicionar al expresidente, decidió también irse con él. Ese factor, si usted lo analiza más microscópicamente, podría ser esclarecedor en torno a todo esto. Pero eso es materia de otro análisis. Mientras tanto, quedémonos con esto que tenemos hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!